En esa tradición se inscribe la iniciativa que hoy presentamos. Precisamente la figura de la segunda vuelta electoral tiene como objetivo que ante elecciones cerradas y disputadas, que comúnmente se dan en democracias modernas y competitivas como la nuestra, exista una institución que asegure que la votación emitida a favor de un candidato sea lo suficientemente representativa, no sólo para obtener un triunfo electoral a través de una mayoría, sino también para asegurar legitimidad, estabilidad del público que va a desempeñar. La segunda vuelta favorece posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mediano. Las posturas más radicales que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus posiciones al punto del espacio político en donde se encuentra, creo yo, la mayoría de la población. Otra ventaja de la segunda vuelta es que evita campañas que tiendan a la polarización. Los diferentes candidatos evitarán descalificarse a fin de no alinear a los seguidores que eventualmente puedan votar por ellos en la segunda vuelta. Este esquema promueve también alianzas electorales para la segunda vuelta, que deberán traducirse en acuerdos estables de gobierno en caso de que el ganador no tenga mayoría en el legislativo. Amigas y amigos, hoy en día la segunda vuelta está presente en la inmensa mayoría de las naciones que como México tienen un régimen presidencial. Y solamente doy el dato, de un total de 109 países en los que el jefe de Estado se elige por votación directa, en 86 de ellos existe la posibilidad de la segunda vuelta, con diferentes variables, con diferentes requisitos y diferentes porcentajes. Me parece, compañeras y compañeros legisladores, que ha llegado el momento para que en una reforma política estructural de fondo llevemos a nuestra carta magna la posibilidad de la segunda vuelta electoral. Estoy absolutamente seguro que esto es lo que le conviene a nuestra democracia.